vamos como quieras siempre es un gustazo estar contigo igualmente hace tiempo ya que no nos veíamos y hace años en 2019 antes de pandemia en barcelona vivía por allí comprometido sin censura que tenemos sección aza ha cambiado mucho el tema haters desde entonces ha cambiado muchísimo ahora hay como cuatro veces más pero orgulloso muy contento y aprovechando lo podemos utilizar la muerte crees que por culpa de este vídeo te van a llover muchas hostias probablemente pero estoy tan acostumbrado que ya es como hacer un show dentro del personaje que tengo montado así que es meta artístico me gusta mucho y no tengo ningún problema sueles hacer mucho humor negro en tu twitter más que humor negro humor ácido o sea no suelo tirar mucho de no racial hizo no sexual hizo demasiado pero sí bueno me reconocen por eso y seguramente si preguntas al resto de gente hago humor negro todos los días así que yo tengo chistes racistas de pedofilia de todo un poco no me gusta qué opinas del humor negro me da igual me parece humor aparece un tipo de humor más creo que el que le afecte o el que le ofenda es porque tiene algún caso cercano que haya podido sufrir algún tipo de acoso algún ataque o una cosa similar pero siempre que se cuente en un contexto en el que no ofenda a nadie de cara a que no sea algo personal o dirigido a alguien a quien pueda dolerle directamente creo que es simplemente hacer humor y quien se ofenda por eso pues es el que tiene problema lo que digo en todos los vídeos siempre intento dar una pequeña explicación porque creo que es necesario que la gente no se tiene que tomar los chistes en serio no deja de ser ficción no deja de ser una historia que se cuenta y son chistes claro no porque yo te cuente un chiste racista me convierto en racista ni porque yo te lo ría porque estamos en un ámbito en el que vamos a contar coñas absurdas y bizarras que no tiene más tú que eres experto en aguantar haters cómo crees que está la situación yo creo que depende del tema la peña se crispa más o se crispa menos ahora que está en tendencia el tema de los contratos las jeringuillas el que es la tendencia de cara a los ataques que se sufren pues si se hace un chiste con algo que está muy en auge ahora eres un diablo pero si ahora haces un chiste con el cáncer que era lo más grave hace tres años pues es divertido porque es cáncer y ya todo el mundo se ríe de eso así que creo que es más el contexto temporal en el que cuenta las cosas que la gravedad real de lo que digas porque lo que he dicho en un ámbito de humor y de coña entre nosotros que alguien se ofenda es alguien que tiene ganas de estar enfadado y de cabrearse y de tirar mierda que lo bueno que twitter está lleno y que también existimos los que sabemos cobrar de eso así que ya te he pedido que te prepares chistes va a ser un poco diferente de esto me vas a contar tú uno te voy a contar yo otro el que se ría pone 50 si aguanta la risa se hacen cuentas y se va ajustando exacto y al final del vídeo hay quien tiene la deuda más grande has preparado chistes fuertes muy fuerte a ver tengo muy fuerte pero algunos que me da hasta palo contar de lo que visitó al gusto que son yo quiero que no tenga filtros yo creo que cuenten los dos fuertes por favor lo intento quien empieza te veo muy lanzado muy chulo empiezo yo qué tipo de chistes te gustan más racistas mientras tengo un post line que no me espere me gusta los que me piden de sorpresa el tema del colectivo que toque me da bastante igual mientras no me espera el final me suele hacer gracia porque un negro se pega un martillazo porque es clavo has aguantado el límite antes de saltar el aire o lo que sea está bien es como matas 15 moscas de golpe ese me lo sé sí y cómo es pegándole una patada a un niño africano no un puñetazo un puñetazo cuál es el mayor sex symbol de la historia bin laden porque se tiró a dos gemelas y el polvo duró 15 días joven que la gente escuchará estas cosas y pensará que somos racistas yo no soy racista de hecho si tuviera dinero me compraría un montón de esclavos si no 50 me cuesta aguantar la risa como verás tío es que no sé por qué acepto el que me cuenten chistes a mí debería ser yo siempre que sólo tú a ver si tú lo que rascas no cabrón que además ha sido inconsciente lo he dicho ya que era de cabrón un poco vamos con otro racista vale porque los moros huelen mal para que los ciegos también puedan odiarlos joder que directo ha decidido muy estamos empados vale vale eso es un un chico que tiene un accidente con la bicicleta un niño pequeño tiene 67 años y lo llevan corriendo una persona que por la calle al al hospital y dice uno de los enfermeros rápido a la sala de curas desde el niño no la de curas no por favor me ha gustado procesarlo es bueno es muy bueno la verdad que un niño ya sea consciente de lo malo que es que te lleven a la sala de curas me ha gustado vale te debo 50 te voy a enseñar un meme vale a ver qué te parece peinado según tu signo tauro leo gemi lo conocía tío había visto algo parecido pero digo no ya lo había visto nos ha gustado la simpleza de que va a ser el chiste del cáncer tío está bien está bien vale vamos con memes yo también tengo uno que creo que va a estar como en paz no ahora en paz era 50 0 estoy sudando ya va es un meme es un vídeo que me encontré a tener recomendados en youtube y me gustó la referencia que te parece y es un vídeo esto te quita lo de ser peruano te quita todo el rastro de peru que hay en ti vale pero al público peruano son los mejores el otro día me encontré a un niño llorando le dije que dónde estaban sus padres y empezó a llorar mucho más fuerte en fin me encanta trabajar en un orfanato qué cabrón es bueno vale te debo 100 no te has reído no te la cuento vale yo lo está reflexionando y no creo que el problema sea que el sida no tenga cura el problema es que el cura tenga sida aguantado me ha gustado mucho tío ojalá me hubiera sabido este para verse lo contaba el cura que le dice la verdad que le hiciste este último me ha gustado mucho me ha costado aguantarme para mí el aborto es como una espada de doble filo por un lado me gusta la idea de asesinar bebés pero por el otro no me gusta la idea de que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones no sé si me ha gustado más que yo tengo grandes apoyando antes de acabarlo sabiendo que era una puta bomba de chiste me he contado mal me tendría que ver cuánta risa me te has trabado has acertado la forma de contarlo te debo 50 sí vale quiero echarte una foto vale sabes Juanma Castaño el periodista deportivo que le preguntó a este hombre uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia ¿has llorado? sí claro he perdido a mis padres ¿quién quieres que gane la Eurocopa? ahora ha viajado a Somalia comemos una de las leyes hostia me debes 100 100 otro de curas oye padre ¿y usted cómo ve las relaciones entre lesbianas? en HD es ácido me gusta pero bueno ¿qué diferencia hay entre una pizza y un judío? ese me lo sabía creo que lo he contado ya bueno básicamente que la pizza no daña las putas paredes del horno no está mal que contigo es difícil hacer uno novedoso que ya has vivido muchos chistes me has contado varios que hostia no me lo sabía me han gustado he intentado buscar alguno de sean así originales te voy a poner otro meme 100 estamos a 100 vale uno sobre Bolivia había visto la frase en Twitter pero nunca había visto la imagen como para niños pequeños ¿sabes? la fotito de ¿sabías que? es muy buena los shitposts son increíbles son increíbles yo en Insta todo lo que me sale son shitposts voy a finalizar voy a poner el punto final con un meme por el que van a hacerme otros 8000 citados mañana si te ríes me debes 100 pavos ¿es bueno? es tan básico básico es una broma que se ha hecho tanto y tiene tan poca gracia que creo que el hecho de que te la enseñe yo te va a hacer reír a ver esa risa esa risa que lo vi y dije es tan tonto y tan estándar que seguro que es absurdo yo me esperaba algo más fuerte es que para mí fuerte va a ir todo el tema de bebés y sexo y eso tío ¿sabes? y encima como públicamente conocido que soy un violador en Twitter pues para mí es un tema que me afecta más es verdad y pedófilo todo lo que se te ocurra en función creo que esta semana toca transfugo y gordófugo y con el meme de las feministas seguramente ya tengan ahora en serio ¿cómo lo llevas al tema de que te hateen tanto? porque vale la gente dice si lo aguanto bien pero al final eso de momento bien desgasta ¿pero sabes por qué de momento bien? porque creo que tengo una mentalidad muy fuerte en la que sé que hago bien que hago mal que va con un contexto dañino y que va con un contexto de pura coña humor y crítica absurda y lo tengo tan claro como nunca me llega a cuestionar me estaré cagando haciendo esto porque siempre que lo he hecho ha sido como es una broma es un chiste déjame si puedo recomendar un capítulo de ¿sabes quién es Jimo? curraba con haciendo la mierda hace muchos años Jimo, Pedro Rojo hizo una serie hace muchos años que se llamaba de repente la vida la grabó en Barcelona y tiene un capítulo que es el primero que se llama el chiste y habla justo de esto del tío hace un chiste sobre un atentado que ha habido el mismo día del atentado entonces todos los medios hablan de esto le llaman por teléfono Berto Romero le llama y le dice borra el tweet y le dice pero si tú lo has retuiteado dice ya pero el tweet es tuyo borralo que lo has cagado tú yo no quiero estar aquí manchado y es muy bueno porque habla justamente de esto y en cuanto que te vas a disculpar o explicas que es una broma y que no tiene nada de malo a la gente se la suda vale vale ya no importa ya no quiero criticarte te voy a meter ahora con este que ha subido una foto de su pito ya ya sí entonces lo tengo tan tranquilo lo llevo con tanta naturalidad y la gente que me rodea me conoce sabe como soy que también es importante nunca jamás en la calle me han dicho algo malo por mis contenidos o por nada la de amenazas que recibo al día y esto y luego por la calle tío pues me sacan más tonto o que me acaben invitando una copa o diciéndome pues mira que pensaba que eras gilipollas y al final y no me has caído bien tío ¿crees realmente que este vídeo te va a afectar? que te van a llover haters que en los comentarios yo estoy seguro de que sí por el rol que llevas fíjate en youtube en comentarios no en youtube en comentarios va a haber mucho apoyo que guay que ha estar ahí alguien que hace tanto humor no sé qué pero en redes en twitter sobre todo en twitter sí porque van a sacar el clip de uno de los chistes y se reirá de esto el puto pedófilo ya y yo en plan de pues sí tío me reyo no solo me reyo le debo 50 pavos a mi colega por haberme reyo imagínate si soy macabro te debo 100 sabes que te lo voy a canjear por una cena aquí los restaurantes son caritos yo creo que te vas a sentar mejor que comamos bien parece bien vale Ricky tío un placer igualmente tío nos vamos a cenar me parece correcto un musito que no sea muy caro bueno que me gusta menos de 100 vale vale hace un placer tío why are you rolling my phone like you want me like you wasn't pushing the kid to the side I don't know you bitches are thinking I'm blind cross all my crosses and doubt all my eyes done with your efforts I'm dealing with pressures I know it's a lesson I swear to the wives dubbing the mixes I'm mixing I know I've been missing I needed some personal time fuck all the pitches dimensions I done with your digits I mean it I'm staying inside bitch I got pralings on pralings on pralings on pralings